¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a visitar la isla más terrorífica que he encontrado de Animal Crossing La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a hacer algún que otro vídeo en Animal Crossing Sabéis que últimamente está bastante muerto entre comillas en todo el tema de actualizaciones Aunque el juego sigue teniendo muchísimos jugadores Lo que pasa es que de momento a mí me lo tengo ahí en pausa se podría decir Ahora mismo estamos centrados en Dreamlight Valley y luego va a llegar Pokémon en unos poquitos días en noviembre Así que nada chicos no me enrollo más y vamos a ver esta isla terrorífica en Animal Crossing Lo primero de todo como ya sabéis es mostraros el código de sueño el cual vais a tener que colocar en vuestras Nintendos Para poder venir a visitar esta isla una isla que tiene una pinta espectacular La verdad es que he visto varias imágenes y me ha parecido bastante llamativa y sobre todo actualizada Que muchas de ellas ya son de años anteriores muchas ya las hemos visitado en anteriores ediciones Así que me he dicho Tramon tenemos que hacer una nueva visita a una isla terrorífica Y aquí tenéis el código de sueño para todos aquellos que queráis venir a visitarla Vamos a ver si esta isla tiene algún que otro diseño Tiene lo que sería la cabina en la plaza ¡Oh! 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 ¡Me gusta! Tenemos todos los diseños de las calles, aceras, escalones, cloacas ¡Wow! 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 Para todos aquellos que estéis buscando diseños para vuestras islas Pues que sepáis que si os gusta esta temática podéis descargarlos directamente Tenéis en la parte inferior izquierda a NYX con su código que sería MA666420106255 El cual simplemente desde vuestro terminal los podéis descargar todos ¡Me encantan! La verdad es que me gustan muchísimo En ropa, no, en ropa no tendría nada Pero la verdad es que tiene unos diseños que vamos a ver ahora en su isla Como quedan colocados Y vamos a empezar nuestro recorrido por esta isla terrorífica La verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar cositas de Animal Crossing Sabéis que ahora estamos ahí dándole a tope a Dreamlight Valley Al menos hasta que lo complete Y recordad que en noviembre también llega Pokémon Que también tengo muchísimas ganas de jugarlo Pokémon Españita Lo que todavía no tengo muy claro si voy a elegir la Púrpura o la Escarlata No lo tengo muy claro todavía En fin, vamos a lo que vamos que es visitar esta isla Los diseños del suelo me encantan Me gustan muchísimo Aparte hemos visto que también se pueden descargar Para todos aquellos que os gusten para vuestras islas Con esta temática No necesariamente tiene que ser una temática de Halloween Ya que yo creo que con otro tipo de decoración Todos estos diseños de suelo podrían quedar increíbles Incluso para alguna zona Mirad esta feria La feria esta al lado de la playa queda brutal Y todo con temática Halloween Es toda la isla de Halloween No sé si veremos a sangre y esas cosas No lo creo Yo creo que es más temática de los días de preparación de Halloween Pero de momento me gusta ¡Oh! ¡Concurso de calabazas! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Ya ha puesto la calabaza de Soponcio, ¿no? El carruaje que nos dan al completar las misiones Que por cierto Para todos aquellos que estéis jugando Animal Crossing Recordad que en el canal tenéis todas las guías Para todos los objetos Para el evento de Halloween Todo lo que necesitéis para estos días Lo tenéis subido ya al canal No lo vuelvo a resubir Porque básicamente es el mismo evento De hecho lo he estado probando Para ver si había algún cambio, modificación y demás Y no hay nada Básicamente no hay nada Creo que hay una receta de unas galletas nuevas Pero bueno, tampoco sé si es nueva Como tampoco voy a hacer un vídeo, ¿sabes? Por una receta de cocina Y tampoco estoy seguro, ¿eh? De hecho ¡Wow! Me gusta mucho esta zona Como para conciertos Espectáculo Para venir a relajarse ¡Wow! Muy bonita, ¿eh? Muy bonita Además ha parado el tiempo Como en octubre, me imagino Para poderlo ver todo En las tonalidades ocres Sobre todo los árboles Sabéis que los árboles van cambiando Según la estación en la que estamos Y también lo que cambian Serían las malas hierbas Estas malas hierbas En forma de trigo Son de otoño Me gusta, ¿eh? ¡Uh! Caramelos ¡Oh! ¡Qué bonita la plaza! ¡Ostras! ¡Qué bonito! Aparte todo esto también Me está sirviendo para pillar Nuevas ideas para Dreamlight Valley ¿Eh? No os voy a engañar Pasa que es una pena Que no podamos poner Nuestros propios diseños En el suelo Porque eso ya estaría Chetadísimo Podríamos crear unas Unas aldeas Espectaculares Pero mirad Mirad qué pedazo de plaza Aparte no es la típica cuadrada Es lo bueno de estos diseños ¿No? Que al estar así en ¡Wow! Digo, escuchaba un ruido No sabía que era Al estar así No sé, rectos Queda súper bonito Muy bonito, ¿eh? ¡Wow! Ojalá poder resetear mi isla ¿Eh? Sin perder nada Es decir Poderle dar a un botón Resetearlo todo Y no perder objetos Ni avance Ni nada Simplemente que la isla Se reseteara Eso sería increíble ¡Oh! ¡Qué bonito el castillito este! Aparte es falso, ¿eh? Ni siquiera la puerta Es verdadera Mira, mira, mira Y las escaleras ¡Wow! Da el pego, ¿eh? Está muy bien diseñado Sobre todo los estampados Del suelo Están Muy acordes Con toda la decoración Los pilares también Así en obra vista ¡Wow! O ladrillo visto ¡Qué bonito! Mira, mira Ahí tendríamos el Mininook ¡Wow! Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta De momento Todo lo que estoy viendo Muy bonita esta isla Aparte así de Aparte del rollo De las calaveras De las calaveras No, perdón De las calabazas Le da ese toque tétrico ¡Wow! Me gusta Mira, mira, mira Las enredaderas por ahí Eso tiene que ser algo espectacular ¡Uy! Ya estoy viendo por ahí Abajo un castillo Pero antes vamos a ver Toda esta parte de aquí Que sería como la zona Del vecindario Todos preparados ya Para la noche de Halloween Ha usado muy bien Todas las decoraciones Que tenemos del evento Sobre todo Pues eso, ¿no? Los árboles con las calabazas El espantapájaros también Que lo tendríamos por aquí Muy bien adaptado Todo también con el trigo Y demás La verdad es que me gusta ¡Wow! ¡Qué vistas, eh! Me gusta, me gusta A ver qué tenemos por aquí Oh, mira, por aquí Quiero que puedo cruzar ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ostras, qué chulo! No sabía que las celosías estas Estaban en color naranja Quedan súper bien, ¿eh? Con la temática Y aquí como una pequeña zona De espectáculos, ¿no? Me imagino Conciertos de piano Para que vengan los vecinos Se reúnan aquí en la plaza Aquí podría ser el sitio ideal Para... Para Tócateque Qué bonita esta zona Con las velas ¡Wow! Muy bien adaptado todo, ¿eh? Y espacio suficiente Para poderte mover Que para mí Ya sabéis que eso Es esencial Me gusta, me gusta esta parte, ¿eh? La parte queda Así como Una zona interior ¡Uy, qué ruido! ¿Eso es una alarma? ¿O un lobo? Lo que se escucha de fondo Yo sé que cuando estaba haciendo La intro Sonaba como una alarma Una alarma nuclear No sé, algo muy raro Porque todavía No sé de dónde viene ese sonido, ¿eh? Mira, fragmento de acuario Ese sería mi fragmento A ver... ¡Uh! El pozo de The Ring ¿No? Pequeño guiño, me imagino Hombre, toda zona de Halloween y demás Por aquí tendríamos la plaza Que aquí hay poca cosa que ver Simplemente la entrada Con todos los regalos que nos... Que nos dan Para poder... Pillarlos Pero bueno, recordad que Nada de lo que os llevéis de... De estas islas Os los vais a llevar a vuestra isla ¿De acuerdo? Eso tenedlo presente Para todos aquellos que... Que sois más nuevos jugando Por mucho que os llevéis de aquí Caramelo, ropa y todo Cuando lleguéis a vuestra isla No vais a tener nada ¡Oh! ¡Qué bonito el puente este! ¡Wow! Mirad el castillo de fondo ¡Oh! ¡Qué chulo el lago también! ¡En negro ahí con los ojos! ¡Ostras! ¡Da grimita, eh! ¡Wow! ¡Qué chulo! Una lástima no tener escalera, eh Para poder ir aquí abajo Y ver cómo está hecho Pero muy guapo Y aparte la iluminación Del muro en naranja ¡Nada brutal! Está hecho con muchísimo gusto Esta isla Esta isla no se ha hecho En dos días, eh Ya os lo adelanto ahora Mira, mira La parte de la cocina ahí Con un pastel de cerebro Las pócimas ¡Qué chulo este castillo, eh! Muy guapo ¡Wow! Con los dos tronos Aquí no podemos salir Está guapo, eh Con los dos tronos aquí Para comer ¡Wow! Queda bien, eh Y aparte ha usado El fuego de otro color Que quizás si lo hubiera puesto En naranja Le hubiera quedado Un poco sobrecargado Tanto naranja Y no, no Tiene los toques ideales De color y de iluminación Y la iluminación Que tiene fuera del muro En naranja Me parece brutal Es como si ahí abajo Hubiera lava Es increíble Queda muy bien Muy bien Esa parte de abajo Con la iluminación de escenario En color naranja Es como si hubiera lava Es que sí Es que sí Parece que el castillo entero Estuviera rodeado de lava Me mola Esto me lo apunto Porque es muy buena técnica De decoración Y de iluminación Sobre todo ¡Oh! ¡Cómo no! Teníamos que tener Un cementerio ¡Ostras! ¡Qué bueno! Con las fosas Llenas de huesos ¡Ostras! ¡Qué bueno esto, eh! ¡Wow! ¡Qué bien ambientado, eh! Me gustó muchísimo, eh! Y da realmente La sensación De que sea Halloween De que se estén preparando Para la noche de Halloween En toda la isla No solo en un rincón Mira, esto sería Como una pequeña zona De mercado, me imagino También espectacular Pero sobre todo Los diseños del suelo, eh Los diseños del suelo Para los que estéis empezando En vuestras islas Tener presente Este tipo de decoración En el suelo, eh Y no hacer líneas rectas Ojalá Ojalá poder resetear Mi isla, eh ¡Qué chulo! ¡Wow! Típica zona del trigal Para hacer las merendolas Una pequeña zona de picnic Con un columpio por ahí Un caballito medio tétrica Parece especial para La película Los niños del maíz Peliculón Si lo habéis visto, eh Recomendadísimo para Halloween Antigua, pero Peliculón ¡Uh! Y otro castillo ¿Es esto, no? ¡Qué chulo, eh! Está muy bien ambientado Me gusta muchísimo Es quizá de las mejores islas De Halloween Que he visitado En los años anteriores Mirad esto Que parece un edificio realmente Y son paneles Paneles y columnas Increíble Increíble Como ha pensado Incluso en las alturas Para darle ese volumen Por ahí tendríamos la luna Que seguramente Desde alguna posición Se vería increíble Y las zonas abandonadas ¿No? Que realmente Te da esa sensación De abandono Esta parte de aquí Me imagino que le quedará Un por decorar Pero es que, vamos Ni se nota Con el pedazo de curro Que se ha pegado Este creador En En toda En toda la isla Me gusta muchísimo Muy bien tematizada Muy, muy, muy bien Y ya os digo Estos diseños del suelo Es que te dan vida A ver Hay gente que le gusta más Que sea con árboles Más forestal Y tal Pero para los que nos gusta más Así Rollo civilización Con aceras Asfalto Es increíble Este diseño Muy bonito Muy bonito Y muy bien adaptado A la temática Aparte los ha hecho él Porque del momento Que los tienes para descargar Es porque estos diseños Los has creado tú No puedes pillar Un diseño de internet Y colocarlo en tu página Para que la gente Lo descargue ¿Sabéis? Entonces A tener en cuenta Todo esto Son diseños propios Ostras Mira el maizal Aquí lo tenemos Los niños del maíz Que chulo Mira la piedra Incluso la piedra Queda bien adaptada Ahí Muy guapo La zona de playa Me imagino que no hay nada Y creo que ya con esto Hemos visitado Toda la isla Voy a dar un pequeño repaso A ver si me he dejado Alguna zona Pero creo que ya Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Una nueva isla Con temática Halloween La verdad es que es Una de mis favoritas De todas las que he visitado Así de terror De miedo Y de Halloween En estos años Yo creo que ha sido Una de las mejores Está muy bien ambientada Toda al completo Aparte que Tener la posibilidad De poder descargar Todos estos diseños Del suelo Ver como ha realizado Los castillos Y demás Me parece Una idea increíble Dentro de Todo lo que nos Permite Animal Crossing ¿De acuerdo? O sea Todo tiene un límite Ya lo sabéis Es un juego Para entre comillas Niños Entonces Cosas de terror De sangre Y demás Pues no vamos a encontrar Así que Me parece Muy buena idea Me parece Muy buena isla Para todos aquellos Que queráis Pillar alguna que otra Idea o referencia Yo creo que os va a servir Muchísimo Y poquito más Por aquí Voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!